Real Zaragoza 1, Racing de Santander 2, arbitraje de Ansuategui Roca, 16.000 espectadores en la Romareda. Y buen comienzo del Real Zaragoza, con oportunidades para Gustavo Poyet. Hemos visto las dos primeras. Y acabó, por cierto, lesionado el Uruguay. Y veremos una tercera. Empezó con mucha fe, Gustavo Poyet. Pero, la respuesta del Racing, fue en forma de gol. Además, un precioso tanto. Popov, en el minuto 10, adelantaba al conjunto de Nando Yosui. Volvió a funcionar ayer, al contragolpe, la conexión rosa del Racing. Faisulín y Popov. En esta ocasión, Popov fue el autor de los dos tantos. Roncal y Popov, con envío de este hacia Álvaro. Se disparó, lo salva Belman. El 0-2, balón largo de Ceballos. Con calabrota Mutiu. Vio a la posición de Faisulín. Faisulín a Popov. Salva a Belman. Y el disparo de Popov se convierte en el 0-2. Minuto 20. Ahí está de nuevo, el tanto, conseguido por Popov. Parece mentira, pero son ya siete las derrotas del Zaragoza, esta temporada en la Romareda. Esta victoria ha dado un desahogo terrible, realmente grande, al Racing de Santander. Aragón lanza un córner. Poyet intenta el remate, pero finalmente es Cáceres, el que encuentra la portería de Ceballos. Minuto 27. 1-2. Tenía mucho tiempo para intentar la remontada del Real Zaragoza. Pero el Racing seguía creando oportunidades de peligro con ese remate de Álvaro. Higuera se planta ante Ceballos. Cae dentro del área del paquete Higuera. Pero no indica nada Ansuátegui Roca. Evita la salida del portero. Y más bien parece que deja, su pierna derecha toque a Ceballos para dejarse caer. Pero eso ocurrió en la primera parte con el 1-2 en el marcador del segundo tiempo. Destacamos esta oportunidad del Racing, que es a la vez una jugada polémica. Porque Bellman parece que arrolla ahí a Villabona. Tampoco indicó nada Ansuátegui en esta ocasión. El final del partido llegó con una nueva derrota del Zaragoza en su estadio ante el Racing.